Amigos de La Quinta Pata, ya muchos de ustedes sabrán sobre el deceso de don Álvaro Arbelo, la enciclopedia humana, una figura que influenció bastante en mí, se puede decir que fue la figura dominicana que por la milla yo más admiré. Y hay mucha gente que ha, digamos, no le cae bien esto, pero si hay una figura en República Dominicana que yo respeto frente al micrófono, y no lo digo porque haya fallecido, creo que Maracayo, Juan Isidro, Edwin Cruz lo saben, creo que hemos discutido sobre eso. La única figura que yo respeté frente a un micrófono fue la de don Álvaro Arbelo. Yo me decía, eso es un comunicador, porque yo nunca me creí el cuento y no me lo creo del periodismo de denuncia. Pero si el dominicano quiere seguir siendo ingenuo con eso, pues amén. Por eso es que yo no hago periodismo de denuncia, porque eso para mí no representa un reto. Entonces, a mí quien en el año 2000, con el boom aquel de la enciclopedia humana, siendo yo un adolescente o un recién ingresado en la adultez, quien le hizo ver la importancia de la formación intelectual en la comunicación a este servidor, fue la figura de Alvarito. Amén de que estoy consciente de que su performance intelectual terminó a su vez por convertirse en un tema de farándula, en un tema de entretenimiento, pero tiene que ver con el hecho de que también él, diría yo, terminó asumiendo eso. Hay algunas cosas que se dieron en ese proceso de la estructuración del éxito de esa etapa del gobierno de la mañana, que fue la mejor, año 2000, 2009, Alvarito, Martín Esposo, Eury Cabral, Melton Pineda, José Laluz, Víctor Gómez Casanova, en fin. Pero voy a aprovechar que está Fernando acá, que es una persona que tiene conocimiento de la comunicación en América Latina. Bueno, y Marga yo también, dichosa de paso, porque me parece a mí que la figura de una persona con ese fuste intelectual que a su vez tenga la facultad de conectar en tiempo real con una masa, que sea espontáneo, que sea una persona que tenga esa capacidad de generar contenido de manera hiperactiva, si se quiere, ¿no?, en tiempo real, que no explotó en el mundo de YouTube, o sea, en este mundo de este tipo de comunicación que hacemos nosotros, porque simplemente él se negó a ser filmado en la 701. Pero esa figura de ese intelectual tan complejo, tan variado, con una comunicación que no era lineal, porque Alvarito cada cuatro o seis meses cambiaba su repertorio de frases. Cuando yo me di cuenta que Alvarito ya no estaba en eso, en un dominicano, bueno, cuando él dejó de preocuparse precisamente por eso, él cada cierto tiempo cambiaba sus frases, se renovaba. En fin, pero, Fernando, tú tuviste la oportunidad de conocer a Alvarito en su prime, comparándolo con otras figuras de la radio, de la televisión, incluso en América Latina. ¿Cómo tú lo, por dónde lo llevarías? No, primero, mi pésame a toda su familia. Realmente se va un grande a Neudis, se va un grande de la República Dominicana, una persona que, yo le encuentro, él tenía muchas virtudes, obviamente, pero para mí yo rescato dos muy importantes. La primera es que tenía una capacidad increíble para poder desmenuzar al dominicano. O sea, si alguien conocía de verdad al dominicano de pie a pa, en cuerpo y alma, era Alvarito, se sabía los códigos, por eso a lo que tú le referías, esa conexión que tenía con la gente, ese carisma que tenía con el dominicano, que hacía que lo admiraran y que lo quisieran. Por eso es que él era así, tenía una capacidad increíble para eso. Y lo otro era que a mí me parecía, más allá de lo intelectual, más allá de que el señor se sabía que leía demasiado, era un excelente cronista deportivo para mí. Para mí era increíble que ese señor supiera, yo creo que él sabía en el juego de Baby Root que se hizo un hit, sabía el color de los calzones que traía Baby Root. Y no se lo inventaba. O sea, era de verdad. Me parece a mí que en ese sentido no fue tan conocido Alvarito quizá, porque de deporte, si había alguien en este país, en muchísimas generaciones que sabía de todos los deportes, no solamente de béisbol, de todos los deportes era el señor Alvarito. Y después Almanzar, después Almanzar, el señor Almanzar, que también es uno de sus, yo me atrevo a decir que es uno de sus discípulos. Almanzar. Carlos Almanzar. Claro, por supuesto, claro. Pero Alvarito sabía de todos los deportes y además era cronista, narraba. Es decir, tenía una versatilidad para los deportes, porque me atrevo a decir, yo no lo conocí en persona, pero simplemente ver su pasión, que para mí era más pasión al deporte que para los libros, para mí, por la forma en cómo vivía el deporte, cómo lo escribía, cómo narraba, cómo hacía. Entonces me parece que esas dos cualidades para mí, yo se las rescato por mucho. Y en comparación a otros, digamos, por lo menos que me conozco muy bien en México y Argentina, por ejemplo. Ahí yo no conozco en México por lo menos un comentarista de radio o un comentarista de deportes, un cronista o un comentarista de cualquier género que tuviera la capacidad de memoria que tenía ese señor. Porque te decía la fecha, el día, la hora, los segundos de lo que él estaba hablando, de cualquier acontecimiento histórico o de cualquier jugada deportiva. Y eso para mí es increíble. Hablaba de una mentalidad, hablaba de un cerebro sumamente dotado en ese sentido. Decir que él fue comentarista de cine, que fue comentarista deportivo, que fue también comentarista de farándula. Su matrimonio con Olga Lara se da precisamente, que se da un encuentro a raíz de unos comentarios que hizo Alvarito en torno a un álbum, a unas canciones de Olga Lara, y de ahí salieron casados. Él hizo unos cuantos artículos, porque te digo, él también era como cronista, comentarista de temas de arte. O sea, fue muy versátil. Y lo último que hizo fue ser comentarista de radio abordando temas políticos. Una locura. Pero solo lo podía hacer. Es que solo lo daba su mismo intelecto. Por eso dije, su cerebro era sobrenatural, porque tenía una capacidad de retención en cuestión de memoria que no tiene cualquiera y que además hilaba siempre cosas. O sea, cuando, si él te hablaba de algo histórico, ponía un ejemplo dominicano, pero al mismo tiempo se iba o a México, se iba a Colombia, o se iba, o sea, te citaba las partes, te citaba. Ahora que tú dices eso, ahora que tú dices eso. Qué increíble, güey. Y como tú eres mexicano, decirte para complementar tu exposición, que en una ocasión fue una delegación de, no sé si del PAN o del PRI, a la cabina del gobierno de la mañana. Mexicanos, si están hablando ahí de la política. Y Alvarito comienza a preguntarle por fulano, sutanejo, perencejo, figuras públicas entre políticos y artistas que ya no estaban en boga en México. Y, ah, sí, fulano, sí, pero fulano es. Y salta en una, uno de los invitados, salta, pero es verdad que este señor es la enciclopedia humana. Porque le hizo preguntas incluso que ellos mismos como que, y cuando se dio el encuentro con Laje, que esto lamentablemente, es lamentable que la Z101 no haya grabado eso, pero Laje fue a la, a la cabina de la Zeta, y tuvo un debate con Alvarito, un debate improvisado ahí, pendejo, porque ese día a Alvarito, digo ese día porque él era como una veleta, ese día se le metió la vena izquierzoide a Alvarito. Y ustedes saben que Laje es una persona ya más hacia la derecha. Ultra derecha. Entonces, ustedes saben cómo es Alvarito, de imponente y soberbio. O sea, entonces ese día a Laje no le salió su postura de, en fin, porque tal y tal cosa. Entonces, Laje no pudo titular, Laje destroza comunicador dominicano. Algo así, algo así, porque entonces Alvarito le dice una cosa, y Alvarito lo corregía, lo corregió varias veces, en fin, e incluso yo abordé a Laje con ese tema, y te dije lo que te dije a ti, y Laje terminó reconociendo, ah, terminó recordando ese debate, en una entrevista, ah, sí, convenientemente lo olvidó. No quería recordarlo, no quería recordarlo. Ahora, señores, el personaje de Alvarito Arrelo, con sus personajes muy contrastados, o sea, de muchos claros oscuros, pero me voy a limitar a los claros, por el momento, ¿verdad? Y el pésame a su familia y a sus seguidores, y a todo el que se vio influenciado por él en la comunicación dominicana. Yo dije aquí que Alvarito fue quien revolucionó la comunicación en la República Dominicana, la comunicación política, pero también la comunicación social en sentido general, porque no se limitaba solamente a hablar de política, hablaba de todo, o sea, hablaba hasta de farándula, hablaba hasta del lápiz consciente. La revolución que presentó aquí Alvarito Arrelo, en la forma de comunicar, de un personaje que tenía ya años comunicando, pero no llegando, el intelectual, que en su forma de escribir las crónicas deportivas, en su forma de escribir las críticas de cine, y los artículos políticos, veía que llegaba a un reducido público, ¿no? ¿Y cómo logró llegar a las masas? Bueno, hablando el lenguaje de las masas. Hablando el lenguaje del dominicano. Hablando el lenguaje de las masas y aportando su intelecto, ¿no? Y el asunto de las malas palabras, que también fue revolucionario aquí, en la República Dominicana, yo lo puedo, yo puedo decir que en los años 90, por ejemplo, en Venezuela, la comunicación era extremadamente conservadora. Tan conservadora que era noticia si algún comentarista, o algún programa, el presentador, pronunciara una palabra mal. Eso era noticia en los periódicos, para que tú veas. ¿Y no lo multaban? ¿No había una sanción por parte del gobierno? No, no. ¿En México sucedía eso? No, pero era... En México sucedía. Si decías una mala palabra, la Secretaría de Gobernación... No, porque no estoy hablando... No, no. ¿Te multaba? No, no, perdón. De mala palabra, eso era imposible decirla. Yo te digo, un comunicador, un presentador, que pronunciara mal una palabra... Ah, ok. Ah, ok. Era noticia. Ya, ya, ya. Era noticia eso. Entendí, utilizar una grosería. No, no, no. Le afectaba en la carrera a ese presentador, a ese comunicador. Y fue Luis Chatein, lo voy a comparar, no en lo que hablaban ni al público que iban dirigidos, sino en lo que significó en la revolución de cada comunicación. Luis Chatein, con Erika de la Vega, revolucionó la comunicación en Venezuela con su programa El Monstruo, casualmente, El Monstruo de la Mañana. Fue uno de los programas más escuchados en la radio venezolana y uno de los puntos en común con Alvarito Arbelo era eso, la utilización de palabras que estaban prohibidas moralmente en la comunicación venezolana. Lo hizo en la radio, igual que Alvarito Arbelo, y también lo hizo en la televisión. Luis Chatein, el primer coño de tu madre que se dijo en la televisión venezolana, lo dijo Luis Chatein, con un programa transmitido no en Benevisión ni RCTV, obviamente, sino en un canal de bajo perfil Televen, y lo recuerdo como hoy, eran las 12 de la noche, y se paró, hizo un comentario, y dijo el coño de tu madre, y se fue corriendo. Y ahí acabó el programa. Eso está en la historia de la comunicación venezolana, eso nadie lo olvida. A partir de ahí se empezó a abrir la comunicación de una forma un poco más espontánea, más honesta, que es como se caracterizó Alvarito Arbelo. Esas son las partes claras de Alvarito Arbelo y todo lo que aportó en el sentido de despertar la curiosidad a muchos de sus influenciados, la curiosidad por el saber, por los datos que decía este señor. ¿Entiendes? Ya en otros programas, porque seguramente vamos a estar hablando la semana entera de Alvarito Arbelo, hay que también comentar esa parte oscura del ser humano que pienso que también aportó y hizo mucho daño en otros aspectos. Yo creo que más ya al final, ¿no? Ya cuando al final no, al final no, desde el inicio. Yo noté, no, pero espérame, yo noté a eso que tú te refieres, yo lo noté cuando ya él empieza a mostrar públicamente su enfermedad, cuando ya él está pasando por este mal momento, algo que a mí no me agradó muchísimo, que no me agradó, fue cuando le dice públicamente a Miguel Vargas, le dice mándame mi cheque, no te hagas, acuérdate que yo necesito comprar las medicinas y no tengo dinero para eso, Miguel Vargas, que tú no me mandas nada, necesito que me mandes el cheque. Entre broma y broma y como era Alvarito finalmente estaba mostrando lo que era Alvarito y por qué estaba detrás y de hecho dijo si yo me muero va a ser por culpa de todos estos tacaños que no le dan nada a uno, pero era la misma parte de la personalidad de Alvarito pero al final, al final sabía que sí estaba pidiendo, al final le estaba diciendo que en ese programa se servía de su boca para el que me ofreciera más dinero, para que en el cheque me pusiera más cero entonces yo empezaba a hablar bien de él, estuviera o no estuviera de acuerdo. Vamos a analizar esa parte en otro corte. Ahora sí, pésame a su familia, repito, la lamentable muerte de Alvarito Arbelo que ha conmocionado a la comunicación y a todos sus protagonistas en la República Dominicana. Nosotros somos la Quinta Pata, le agradecemos la visita de nuestro doceo a Neuvis Santos. El primer fan, el primer fan, ya lo dijo, pero lo ha dicho públicamente, su fan número uno a Neuvis Santos. Fernando González, José Maracayo, suscríbete, comparte y comenta.